incluso en países desarrollados, pero daña más a quienes trabajan en países en desarrollo, ya que las investigaciones se hacen habitualmente con más dificultades y muchas veces lleva años hacer la investigación y no obtener los créditos es frustrante. También hemos sufrido ese efecto, Mateo, lo cual estaba bien. De hecho, cuando nos dieron el premio del CIBMTR a David y a mí, el doctor Paul Martín habló de esto, porque yo alguna vez publicé una cosa sobre cómo nuestro método mexicano estaba siendo víctima del efecto Mateo, y a eso se refirió Paul Martín en su discurso. Bien, algunos ejemplos de este efecto Mateo y de que nadie es profeta en su tierra. Les platico a ustedes de este trabajo que se refiere a la serie más grande que hay en el mundo de pacientes con enfermedades múltiples trasplantados con médula ocea autóloga. Bueno, este trabajo fue presentado en Glasgow, ese es el río Clyde en Glasgow, a donde en el Congreso Mundial de Hematología este trabajo se presentó de manera oral. En diciembre del año pasado este trabajo en San Diego se presentó en el Congreso de la ASH en forma de póster, ahí están dos de las chicas del Servicio Social conmigo presentando este trabajo. Y en Orlando, ahora que fue esta reunión de las que les he platicado, también ese trabajo se presentó a manera de póster. Y fíjense entonces, trasplante de médula ósea en esquelosis múltiple, oral en la Internacional de Hematología en 2016, póster en la ASH en 2016, póster del CIBMTR 2017, lo acaban de agarrar para presentación oral en el Grupo Argentino de Desplante de Médula Ósea, que va a ser pronto, ¿y qué pasa aquí en la AME? ¿Lo rechazan? El trabajo fue rechazado de presentación. Interesante, ¿verdad?, ese contraste. Y luego vean ustedes esta otra consecuencia del efecto Mateo. Esta es una fotografía de la Universidad de las Américas en Puebla. Aquí hay una escuela de medicina que tiene poco tiempo de haberse abierto. Y entonces, yo estuve dando un tiempo clases de hematología aquí en la UDLA, mis hijos estudiaron ahí en la UDLA. Este libro que ustedes conocen muy bien de Fundamentos de Hematología. Fíjense, para abril 11 de 2017, habíamos vendido 39 mil 24 ejemplares de ese libro, mismos que le han redituado a la agrupación, porque quien gana centavos por ese libro, además de la editorial, el 10 por ciento de las ganancias se le dan a la agrupación mexicana para el estudio de la hematología, ha ganado un millón 532 mil pesos para la agrupación, lo cual ha sido útil, sobre todo en momentos de crisis de la agrupación. Se ha vendido bien, se lee mucho en Centroamérica y en Latinoamérica. Pero, ¿qué creen ustedes? En la Universidad de las Américas de Puebla, eso es lo que se les recomienda a los estudiantes. Usen cualquier libro menos el de Ruiz Arguelles. Está bien, ¿no? Es decir, son cosas que dice uno, bueno, esto significa muchas cosas. Yo realmente no voy a locurar sobre eso. Quiero terminar esta presentación con esas dos observaciones y insistiendo en un punto más importante. ¿Cuál ha sido el motor fundamental para poder involucrarse en todas estas actividades que han tenido muchas cosas positivas y muchas cosas negativas? ¿Qué han dicho de lo de la desnutrición? El asunto de la desnutrición en leucemia es un mito. Lo dicen mucha gente. También ha dicho que Gómez y Ruiz son habladores con sus trasplantes desmbrificados. La gente lo sigue diciendo. Y además, eso de las plaquetas pegajosas es puro cuento. Así que estas son las cosas a las que uno se tiene que enfrentar haciendo este tipo de actividades, lo cual es muy satisfactorio. Pero más satisfactorio todavía es poder publicar. Decía el gran Jaime Sabines, publicar es quitarse un lastre, pero también es exponerse a que ocurra algo. A partir de ese momento, el escritor se convierte en un ser atropellado, constantemente violado en su obra. Es decir, haces un libro, te lo prohíben en Puebla. Cada persona que la lee, el libro, el trabajo de plaquetas pegajosas, los trasplantes de médula ósea, cada persona que la lee, la interpreta y la dice de manera distinta. ¿Y qué puede hacer uno ante eso? Nada, cuando mucho agradecer que alguien esté dispuesto a gastar unos minutos de su vida leyéndolo, agradecer a alguien que esté dispuesto a decir, este trabajo que se ha presentado en muchos lugares buenos, aquí no se presenta, pero por lo menos le puso atención. Entonces, eso ya es muy satisfactorio y creo que es motivo de reconocimiento y de agradecimiento a todos quienes estén involucrados en ese asunto. La conclusión de esto que les he querido mostrar a ustedes, que un poco resume las tres líneas de investigación de mi vida que han sido inspiradas en preguntas complicadas, como el que me hizo Roger Anaya, en retos como los de los trasplantes o en preguntas como las de por qué los niños no se curan. Yo creo que lo importante es que le dé uno a lo que hace un sesgo local y auténtico. Mientras sigamos siguiendo, esto lo decía Ignacio Chávez, un reflejo de las escuelas extranjeras, mientras nos concretemos a seguir y no siempre acerca el movimiento científico mundial, mientras nuestros autores no sean leídos y discutidos en el extranjero, este país nuestro no existirá en el mundo de los sabios. Creo que con lo que hemos estado haciendo, por lo menos ya la gente voltea a ver lo que se hace aquí, se inquieta, le presta atención y creo que es algo de lo que todos quienes estamos en esta línea de la hematología debiéramos sentirnos orgullosos. Pero lo más importante que les decía ya a ustedes, que forma parte de los objetivos de mi vida, es poder haber hecho una familia como la que les muestro aquí en esta imagen. Aquí está mi esposa, aquí está mi hijo Memo con su esposa, el Guillermito IV, aquí está la hija de Memo, que se llama Dana, Elsa es hija de Rodrigo y esta que es Elsa, mamá. Este Rodrigo, que se llama como su papá, pero es como la rabia, es una verdadera locomotora, todo lo que encuentra a su paso lo destruye. Este, Trianita y luego Manuel, que está aquí con su esposa Edurne, esta foto fue tomada el día que bautizaron a su niñita, que se llama Pilar, ¿verdad? Así que la más grande recompensa que he tenido en mi vida, además de publicaciones, homenajes, premios, etcétera, es esto, ¿verdad?, poder haber hecho de un grupo de personas un núcleo más o menos cohesivo, en el cual estamos todos trabajando, nos la pasamos muy bien, nos divertimos mucho, reconocemos que Dios nos ha tenido en la palma de su mano y les agradezco a todos ellos el apoyo que siempre me han dado y una vez más a la Agrupación de Hematología, el haber tomado la decisión de escogerme para este homenaje, en particular al doctor Rivas Llamas, que la preside, y a los que están aquí presentes, les agradezco mucho su atención y su paciencia. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos